Arroz con leche, quiero casar con una señorita de San Nicolás, de San Nicolás, de San Nicolás. Arroz con leche, quiero casar con una señorita de San Nicolás. Arroz con leche, quiero casar con una señorita de San Nicolás, de San Nicolás, de San Nicolás. Arroz con leche, quiero casar con una señorita de San Nicolás, de San Nicolás. Arroz con leche, quiero casar con una señorita de San Nicolás. San Nicolás, de San Nicolás. Arroz con leche, quiero casar con una señorita de San Nicolás. Arroz con leche, quiero casar con una señorita de San Nicolás. Arroz con leche, quiero casar con una señorita de San Nicolás. Arroz con leche, quiero casar con una señorita de San Nicolás. Gracias.